Hoy por fin llegó el día que tanto habíamos soñado. Me casaré con alguien que me hace reír y trata de comprenderme lo más que puede. No pude haber tenido a alguien mejor para mí. Siempre me hace sentir la mejor persona y eso me hace querer seguir siendo mejor para ti. Gracias por ver el video. 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 Espero que sigamos siendo así de felices como lo somos ahora. Jehová me dio justo a la persona que necesitaba y estoy feliz de que seas tú. Cuidaré de ti lo mejor que pueda y siempre de todo lo posible por hacerte feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.